buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en 1994 tenemos la calle del terror parte 1 film dirigido por lej jenny y protagonizada por que ana madeira olivia wells benjamin flores jr julian riguald y fred edginger con una duración de 107 minutos del género terror e intriga fue estrenada en el 2021 todo empieza en 1994 con una estudiante llamada heiter ella es empleada en un centro comercial en una librería y está a altas horas de la noche ahí trabajando con ella está el típico amigo pringado y el conserje que está limpiando bueno limpiando paseando entonces ella es perseguida y asesinada por un tipo enmascarado disfrazado de calavera y claro resulta ser su amigo ryan el pringado se quien anteriormente no había mostrado indicios de que fuera a asesinarla pero bueno todos sabemos la cosa es que después de asesinarla a ellos y a varios de los empleados del centro el policía nicot lo mata a tiros al calaveras digo al del disfraz entonces los medios informan que la masacre es la norma de 6 design a la que denominan la capital del asesinato de eeuu mientras tanto la ciudad de al lado sani vale podríamos decir que es su polo opuesto ya que es considerada una de las ciudades más ricas y seguras del estado muchos de los adolescentes de 6 inside creen que este es el resultado de una bruja llamada sana fair quien lanzó una maldición sobre la ciudad antes de ser ejecutada por brujería en 1666 entonces vamos a dina dina johnson ella no cree en la bruja fear y recientemente rompió con su novia samantha quien desde entonces se cambió de hogar a sari valley mientras tanto el hermano de dina jorge es un niño algo friki que pasa su tiempo investigando las historias de la ciudad y encuentra buenas pistas todo eso mientras los amigos de dina simon y katie venden drogas en el instituto que se ve que no tiene nada mejor que hacerlo muchachos la cosa es que una noche dina y sam se reencuentran en una vigilia en sani valley con las víctimas de los asesinatos en el centro comercial donde se dan de hostias entre los estudiantes de shi design y sani valley como no después de toda esa batalla se largan en el autobús y el intento de los estudiantes de shi design de tomar represalias provoca un accidente automovilístico que lleva a sam al hospital sin embargo antes de que la lleven sam tiene una visión de la bruja fear al tocar unos huesos mal enterrados en el suelo que también tú ya me dirás pero bueno la cosa es que a la noche siguiente dina y sus amigos comenzan a ser acosados por quien inicialmente cree que es el novio de sam peter y todos sus amigos disfrazados con un trazo oscuro de cadavera sin embargo cuando dina y sus amigos visitan a sam llegan al hospital y primero se encuentran con la oficinista que bueno pasa bastante de todo y no le importa mucho lo que le digan luego aparece un doctor que parece más un paciente que otra cosa uno de los asesinos del pasado de 6 decide asesina peter ya varios otros en el hospital dejando claro que es algo más de lo que ellos se piensan después de todo visitan al sheriff el cual le roban el arma mientras tira la braza todo eso mientras seman se separa del grupo escuchando a una chica medio yongui cantando una canción como tal sirena tirada en una de las calles principales del pueblo seman se acerca a la muchacha y ella le corta como una navaja el tobillo así cayendo al suelo ella se pone encima para acabar con él pero dina le dispara matándola con el revolver del sheriff pero no porque ella vuelve a la vida y los empieza a seguir de nuevo mientras se largan con la ambulancia después de escuchar sobre la visión de sam el grupo se da cuenta de que el accidente perturbó la tumba de san afer y que sam sangró en sus huesos cosas de la vida también se da cuenta de que los asesinos sólo quieren a sam y que no pueden ser detenidos volviendo a enterrar el cuerpo o destruyendo a los asesinos entonces a través de la colección de recortes de josh sobre los asesinatos de shy decide descubren algo y en el acto final de esta historia descubren que se berman una sobreviviente de la masacre del campamento night wind de 1978 murió pero fue resucitada intentan llamarla pero no reciben respuesta organizan un plan para matar y revivir a sam usando drogas de una farmacia del supermercado del hermano de simon sólo para que sam vomite las pastillas y parece fácil pero no lo es los asesinos de shy decide atacan y asesinan a simon y a kate mientras están dentro de la farmacia intentando desviar su atención mientras dinahoga a una sam dispuesta a morir entonces los asesinos desaparecen y dina revive a sam usando la combinación de epipens y con un masaje cardíaco posteriormente la policía decide culpar a simon y a katie ya que eran conocidos por vender drogas y claro al vender drogas son asesinos la cosa es que sam y dina se reconcilian y salen públicamente como pareja más tarde esa noche mientras sabe está en su casa dina recibe una llamada de c berman que le dice que no hay escapatoria de la bruja sam ahora poseída ataca dina pero es sometida y atada fin de esta historia a lo largo de las décadas ha habido algunos triles de terror clásicos de culto absolutamente brillantes centrados en el horror de los asesinos en serie para mí mientras crecía teníamos screen se lo que hiciste el último verano pesadilla en el street venas 13 y otros cuantos más ahora netflix está dando vida a la serie de libros de rl stein con el primero de una serie de películas de tres partes la calle del terror parte 1 1994 por mucho que ha hablado de este aspecto slasher especialmente en términos de la inextricable narrativa basada en los personajes de la película un elemento poco ortodoxo que empuja a fear street alimentarse de la flexibilidad del horror en la inclusión de este páramo oculto se ha sido café por la maldad de fear y con eso viene una historia de fondo interesante que está muy bien comentada pero no completamente profundizada sin embargo en lugar de estar enfadados por la brevedad sólo terminamos más emocionados por las siguientes dos películas que faltan al final fear street parte 1 resume lo que hizo que las películas de suspense de los 90 fueran tan populares hace un excelente trabajo de construcción del mundo de su tradición y presagia las secuelas también hay que decir que la película no se toma a sí mismo demasiado en serio y se apoya es una nostalgia de la época al tiempo de ofrecer algunas escenas de muerte bastante divertidas si bien el horror es un género al que me refiero a menudo realmente contra esta película tremendamente entretenida y no puedo esperar volver a verla y estoy emocionado por las secuelas no me esperaba esto y por eso no puedo esperar a ver la parte 2 mi valoración de la calle del terror de 1994 es de un 7 sobre 10 el suspense en el borde del asiento y las fuentes de sangre junto con las salpicaduras de bombas lanzadas por el elenco de estrellas emergentes de la generación z le dan a la película una verdadera sensación de diversión adolescente capturando el espíritu tanto de los slasher que pinta como de los libros que inspiró a una generación de fanáticos del terror el guión equilibria cuidadosamente la parte en las que sus estrellas huyen chillando a través de un hospital a oscuras y en las que intentan navegar por desafíos más típicos de la infancia como su sexualidad y el abuso de opiáceos nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado